Con el favor, déjese alguna vez Con tus amigas, hablas algo de mi amor De no contar, que me emborracho Porque te quiero olvidar Hazme el favor, de perdonar también Si fui muy terco, por querer ganar tu amor Me voy, con mi desolación Ya jamás amaré, con tan honda patria Adiós, adiós Y que sean muy felices Que a pesar del dolor No te guardo rencor Me voy, con mi desolación Ya jamás amaré, con tan honda patria Adiós, y que sean muy felices Que a pesar del dolor No te guardo rencor Y que sean muy felices No te guardo rencor